El tema de reducción de riesgos fue un tema que colocamos desde el inicio de la gestión a mediados del 2009 pero sobre todo a raíz de eventos extremos que sufrió el país a partir de noviembre de 2009 el tema fue siendo asumido con creciente fuerza por todo el gobierno y de hecho esa problemática también ha informado mucho la política que el gobierno tiene frente al problema de cambio climático y su posición en las negociaciones internacionales entonces la política reconociendo esa problemática además de la problemática heredada que teníamos en materia de degradación ambiental plantea que su objetivo central es revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y luego ese gran objetivo se desarrolla en seis objetivos específicos y hay dos de ellos que específicamente abordan el tema de cambio climático el primero que es el revertir la degradación de ecosistemas y la conservación inclusiva y el otro propiamente el tema de adaptación al cambio climático de lo que estamos hablando ahí es de transformar gradual y radicalmente la agricultura por ejemplo, que es sumamente vulnerable de cómo avanzamos en un desarrollo sinérgico de la infraestructura física con la infraestructura natural de la conservación o restauración de ecosistemas críticos pero también otros temas como por ejemplo la incorporación de esta variable en la planificación presupuestaria y por supuesto el tema de financiamiento climático entonces la política de alguna manera ya contiene lo que son los elementos básicos de la estrategia nacional de adaptación al cambio climático El Salvador, bueno Centroamérica tiene un proceso de integración que se llama el sistema de integración centroamericana y el año pasado en el segundo semestre del 2011 El Salvador tuvo la presidencia del SICA, del sistema de integración y le propusimos a los otros países que el tema central de la presidencia de El Salvador iba a ser el tema de cambio climático y en esa lógica logramos construir posicionamientos comunes y también compartir estas experiencias y estas preocupaciones Hay temas donde los países tienen diferencias en materia de cambio climático pero en este tema todos los países del SICA tienen una posición común El proceso ha sido muy rico lo que hicimos fue traer expertos en distintas áreas de una manera muy dinámica en función de las necesidades que el proceso iba demandando y en este proceso también obviamente la medida que el contexto ha ido cambiando tenemos ahora un rol acrecentado para el Ministerio de Medio Ambiente que es lo que se refleja también en la Política Nacional de Medio Ambiente que es una política de Estado aprobada por el Consejo de Ministros Entonces estamos hablando ahora de una nueva fase que fundamentalmente lo que busca es apoyar este nuevo rol del Ministerio tanto en sus acciones directas como en su rol coordinador de una gestión ambiental pública que tiene que incorporar estas preocupaciones sobre todo el problema de la adaptación al cambio climático en las distintas esferas de las políticas sectoriales Entonces estamos en esa conversación para ver cuál puede ser la manera más eficaz que CDKN pueda apoyar este proceso Gracias por ver el video Gracias por ver el video